En algunos países, si no tienen en cuenta que nuestro país había sido engañado durante 60 años por unas farsas que llamaban elecciones, es decir, por una pseudo-democracia, por una falsa democracia que también ha estado engañando a los pueblos de América Latina durante siglo y medio, sin haber resuelto jamás, que han servido para llevar al poder a toda clase de hombres mediocres, de políticos ambiciosos y ladrones, de servidores de los intereses creados. Llegará el momento oportuno en que la revolución como proceso dinámico que es hoy, como proceso que destruye lo viejo y construye lo nuevo, vaya institucionalizándose. Ni nosotros somos eternos, ni el minuto que vive la revolución es eterna. Es decir, que llegará un momento en que todo el nuevo orden que la revolución crea vaya adquiriendo carácter institucional y que esa democracia esencial y real vaya creando también formas nuevas. Primero una sociedad que nace y después esa sociedad cobrará forma institucional. Esa democracia nueva cobrará forma institucional. Y sin embargo, por ejemplo, los franceses debieran ser los primeros en comprendernos a nosotros. Porque los franceses tienen una elección casi todos los años. O municipal, o nacional, o para presidente, o para diputado. Es decir, que posiblemente ningún país del mundo haya tenido en la mitad, en estas seis décadas de este siglo, más elecciones que Francia. Y sin embargo, los franceses están descontentos. Los franceses pueden comprender perfectamente que las facciones políticas, el electoralismo no han resuelto ningún problema fundamental.